Le damos la bienvenida al genio, al grosso, absoluto, total, Pachu Peña. Hola Pachu, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy contento, muy contento que muy pronto vamos a estar en Mendoza, así que es un lugar que amamos y siempre que vamos la pasamos muy bien. Me encanta Mendoza, desde la primera vez que puse me sorprendió, me enamoré y tiene una gente increíble. Y hablar de todo lo que parece turísticamente y de sus maravillosos vinos y los asados increíbles, únicos. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gustaba? Pero ya me respondiste solito. Sí, sí. El turismo y sobre todo el vinito rico que tenemos. No, no, Mendoza creo que es interminable, creo que uno no va a terminar de conocer bien, porque tiene muchos rincones y cosas por hacer. No sé, cada vez que vas por ahí te sorprendes con algo nuevo. Totalmente. Pero bien, felices porque siempre nos reciben muy bien y esta vez vamos con una comedia muy, pero muy, muy divertida. Es como es un plan perfecto, con un éxito maravilloso en lo que fue la última temporada de Carlos Paz. Venimos de dos fines de semana en Uruguay, también a salas llenas. Es muy divertida la comedia, la una es muy ágil. Te juro que te reíces de que te sentás hasta que te vas. Tiene mucho ritmo. Y luego tiene un plus, que siempre nos quedamos charlando con la gente y le hacemos partícipe. Y eso la gente lo agradece mucho y se va muy contento. Obvio, porque además son todas figuras muy conocidas, muy queridas y con años de trayectoria en definitiva. ¿Qué buen equipo que se hicieron? Estamos hablando de Peter Alfonso, de Paula Chávez. Bueno, unil en caso. Sí, sí, unil en caso. Gente bonita. Y lo bueno también es que amamos hacerla. Lo hablábamos otra vez con un productor en Uruguay, que es una comedia que nos encanta hacerla. Vamos con tiempo al teatro. Bueno, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, que es un cordobés que la rompe. Marcela Corteboer, increíble. Se sumó ahora. Abus Agassani. Y quienes salgan. La verdad es que un equipo maravilloso. Espectacular. Catita. Bueno, Pacho, estuvimos chusmeando un poco de tus redes sociales y también todo lo que hay en redes sociales. Porque además sabemos, por ejemplo, que sos streamer también, ¿no? Recientemente ingresaste en el mundo del streaming. ¿Cómo te sentís ahí? Bien, bien. Ya había hecho una prueba el año pasado y yo creo que es un mundo nuevo, pero me siento muy bien. Es impresionante la gente que se conecta a la noche a vernos y se divierte y también pasamos a pasar un buen lado. Y lo disfruta. Y además sos vos más que nunca. Te vemos como súper natural, muy espontáneo. Sí, sí, soy yo, como me pueden ver en la calle. Sí, sí, sí. Me disfruto mucho. Tenemos algunas preguntas para vos. Vamos a arrancar primero con algunos videos y a propósito de esos videos, te vamos a hacer algunas consultas. Vamos a ver el primero. A ver si te acordás de estos videitos que también publicaste vos. Vos sabés que fuimos invitados con Pablo a Los Ángeles en California y yo tengo una amiga ya viviendo y me dije, che, vamos para allá, que lo veas. Tengo una amiga de Rosario de mil años y me dice, che, consigo entrar para Coachera, bim, encima. Así que vamos, nos juntamos. Y bueno, seguida le dije a Pablo, che, mirá que tenemos entrada para Coachera, un festival enorme en un valle. Y le dije, lleva ropa, lleva outfit y vamos a recrear un... Lo dejaron todo, ¿no? Lo dejaron todo, ¿no? Lo dejaron todo como hacíamos en medio match. Fue más que nada que eso. Fue recrear un poco lo que hacíamos antes. Qué divertido. Hacía mucho que nos viajábamos juntos. Hermoso. Sí, muy divertido. Bueno, y a propósito de este dúo que hacen ustedes, que es genial y que todos conocemos y que todos extrañamos cada tanto. Está bueno también que lo repliquen por ahí en redes sociales. Si ustedes tuvieran que definirse como dúo, ¿serían como Pinky en Cerebro, como Batman y Robin o como Timón y Pumba? ¡Oh! Como, a ver, como el Cherokee Artasa. No, este... ¡Bueno! Vale, vale, vale. Está bien, poné el limón ahí. Bueno, me gusta. Sí, no, son años que nos conocemos, nos llevamos muy bien, somos como hermanos. Y siempre que nos juntamos sale algo. Pero más que nada, para, nada, para dárselo a la gente y que se divierta. ¿Pero le sale seruinamente o lo planifican después de un vino? Te juro que siempre fue mi duda. No, 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 en saldo previo, más o menos sabemos por dónde va a ir. Pero no es que escribimos un vino, no, digamos, hacemos esto, esto, lo otro, más o menos, la idea es que después todo fluye. Claro, salen a jugar, se fluye, se nota además. Sí, exacto. Bueno, tenemos otro videíto, a ver. A ver. Sí, muy rico estos sanguichitos, muy frescos. Los registe vos, Gus. Gracias. No, por favor. Pachero, Gustavo. ¿Estás soltero? ¿Qué onda? ¿Casado? Sí. Viudo. Viudo, homero. Pai, ¿qué preguntas, Pai? No. ¿Qué es preguntar, Pai? Ay, no. No, no. No, 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 no. Bueno. No. Muy buenos sanguichitos. Sí, muy rico. Una pequeña metida de pata. Sabemos que sos muy casual y muy espontáneo. ¿Cuál fue la peor metida de pata que has tenido? Esa. Esa es una, creo, sí, porque recién había perdido porque la mujer yo no sabía. Llevaron a alguien que realmente la conocía y esa y alguna que otra también. Te amamos, Pachu. Te amamos. Pero además se ríen la cara de la persona, ¿no? Pero que también tenés que tener muy mala suerte. Justo. Le va a preguntar. Bueno, y además, Pachu, seguro que vos sabés, pero vos y tus situaciones han sido protagonistas de memes a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que seguramente que en otros países también. Pero vamos a ver algunos de los tantos memes que tenés que te han dedicado, Pachu. ¿A ver alguno? A ver. Acá tenemos esto cuando algo te causa mucha gracia, pero tenés que disimular, por ejemplo. Porque Pachu es muy conocido por tentarse, ¿no? Sí, bueno, eso fue un programa que tenía Miguel, la nada más y otro hijo. En streaming y me llevaron y me contaban un chiste, me tenían que hacer reír, esa era la prueba. Y, bueno, me mantuve serio con unos chistes, algunos desubicados, y me hicieron reír con una pavada. Y con una pavada, esa me hicieron reír y quebré. Y entonces ese meme como la seriedad y la risis, ¿no? Ahí está ahí con la más fácil. ¿Eras de tentarte en la escuela, digo, en el colegio? ¿También eras de esos alumnos que se tentaban por cualquier cosa o ya más de grande eso de la risa te dio? No, ya más de grande creo. No sé por qué se habré tomado algo. Pero más de grande se me fue dando, creo que, bueno, me dio más, me contentaba. Lo que pasa es que a veces hicimos cosas por ahí de otro tipo de humor. Pero en 5 de Fical creo que ya me contesté mucho. Me he tentado en programas que me han invitado y me tocaba de más. En las cámaras o cosas también hay muchas tentadas, muchos memes. Sí, 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 porque pasaban cosas que estaban entrevistas y eso me hacía reír, ¿no? Creo que uno ya se soltó y eso también puede ser que uno se tiende y lo tome con naturalidad. Es muy natural. Y qué lindo, qué lindo cuando te tentás y lo dejas fluir, ¿viste? No importa en la situación que estés. Es más, queremos seguir riéndonos y por eso te vamos a preguntar ¿Qué estabas pensando cuando hiciste esto? Mirá. A ver. A ver. No tuvimos el tiempo. Y el beso que hicimos, quizás, permiso, ¿eh? Si fuese más así, representa el beso. El beso de despedida. Eso es una boca. No, una molleja de elefante. ¡No! Una boca, sí. Perdón. Sí, una boca, una boca. Es un beso. Es inojadísimo. Quizá no quedó bien tomado acá. ¡Oh! Está muy tirada, Matilda. Claro, es un beso, no una molleja. ¡No! No. No tuvimos el tiempo. Y el beso que hicimos. Muy corto y confección todo, claro. Es el beso más así. Sí. Se presenta el beso. Claro, capaz que lo tenías que tomar un poquito más. Pachu, ¿qué te estabas pensando en ese momento? Nada, pasa que no había tiempo. No ayudaban el desafío, porque eran interpretar canciones. A mí me había tocado justo un beso y una flor. Bueno, entonces le dije a mí, a mí, a mí, que me ayudaba, mi coach de costura, digo, ganamos un beso grande, que me presenté un beso, porque el beso y las flores, darle un poco a la canción de una despedida. La mora, es un poco triste la canción. Y que tenga flores en la cabeza, como que se pueda renacer. Y pasaron cosas. Sí, salió eso. Salió eso y te juro que, nada, me costaba mucho, porque me veía la cara de curado todos serios. No le explicaba. Es que mantenía la cara de serios, ¿entendés? Y vos tratando de explicarle, como capaz que te había faltado tomarlo un poquito de arriba, pero nada más. No, 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 ni yo me quería lo que estaba diciendo. Es claro. Qué hermosa. Pacho, ¿tenés algún chiste o algo que sabés que siempre va a hacer reír, no sé, juntada de amigos, algo que no falla? Sí, hay cosas que por ahí el público me conoce, entonces sé que por ahí funcionan y funcionan, las tiro en la obra y sé que no nos faltan y es bien recibido. Pero no, así, sin tener algo como un latiguizo o algo como con amigos, no, soy muy divertido cuando estoy con gente que conozco. cuando estoy por ahí con gente que no conozco, no es que me cuesta ser más sueldo, más divertido, quizás. No, no soy el que recúbrico, pero nada, sería agradable. Claro, capaz un poco más tímido al comienzo y después te relajas. Exacto, sí, me acuerdo, si no me van a decir que eres estúpido, o sea, vas haciendo chistes. Claro, claro. Entonces, me recuerdo eso. Viste que un poco pasa cuando estamos acostumbrados a determinados personajes, pensamos que van así por la vida todo el tiempo y es como que, no sé, vas al super y te deben mirar así como, dale, hace tu gracia, ¿entendés? Sí, 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 de acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Ahora que está de moda la serie de las estrellas, ¿a quién te gustaría interpretar, por ejemplo, en una serie biográfica? ¿A ver? Uh, qué linda pregunta. ¿A quién? A ver, déjame pensar un poco de tiempo. ¿Qué puede ser? Hay muchas personas que... A Amado Voodoo, porque soy parecido. Ah, bueno. Ah, bueno, porque da el Físic Dura. Porque da el Físic Dura. Pará, a George Clooney tenés un álbum. Ah, mirá qué bien. Tenés un álbum. Un sonda, un sonda. No, un viento sonda, como acá en Mendoza. Y un aire acondicionado. No, bueno. ¿Vos sabés que nosotros estamos queriendo entrar al bailando, Pachu? Sí, yo te lo hago. Por favor, porque ahora es, viste, gerente de programación de América, es la misma casa, el cayota, el cayota, ¿viste? Y por ahí vos tenés esta llegada y esta experiencia que necesitamos. ¿Nos darías cuatro tips básicos de danza como el gran bailarín que vimos en la pista que sos? Oh, wow. No, te voy a decir una cosa. Mirá, yo sé bailar. A ver, tengo mucho oído, no me pongo batería. Me gusta bailar, pero me matan las coreografías. Ah. Te juro, me atan. Me atan mucho y no me sueldo. Y ya pasó, ¿no? Pero me tenés que haber divertido más cuando lo hice. Nada, soltarse, divertirse, dejarlo todo, sonreír a cámaras y la sonrisa. Es como que siempre bienvenida. Ah, esa no sale. Sí. Mirá cómo pudiste mover las manos y mantener esta sonrisa ahí. Mirá, claro. Va. Ahí. Libre y sonriente. Ah, está bueno, sale, ¿eh? Me gusta, creo que voy. Con eso. Y capaz si es para adelante y para atrás. Como para meter algo más. ¿Entendés? Tipo de casamiento, sí, sí. Claro, ¿qué? Me gusta, me gusta. No sirve. Tiempo en el aire, ya tenés que nombrarme todas las duplas del mundo que se te vengan a la cabeza, como por ejemplo, Pablo y Pachu. A ver. Bochini Bertoni, Pablo y Pachu, Adando, Gobardi, Nito Cheruti, Miquel Kahn en la hija de Marcelo. Bueno, está bien. Dalma y Janina, te meto otra, ¿sí? Pichu y Pachu, Pachu y Pichu. Pachipachi, todos de esa hija. Messi y María, Messi y María. Bien. Sí. Pinto Charlie. Bien, ¿eh? Bueno, sí. No, 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 no. Pacho, actor de teatro, queremos verte en un rol serio, en un rol dramático. Sí. ¿Podrías decirnos sin reírte de la forma más dramática posible? ¿Algún chiste de Jaimito? No. No. Oh, difícil. Bueno, yo creo que se pueda más o menos contar, bueno, el señor va, voy al doctor, le digo, doctor, doctor, mire, estoy preocupado con mi salud, tengo que hacer la función de teatro y realmente me siento bien. Mire, señor Peña, la medicina es muy sencilla, si le duele la garganta, te con miel, si le duele la barriga, te con limón y si le duele el culo, te convencieron. No, 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 no. Bueno, chicos, ¿para qué se lo piden? Era un programa familiar. te estás portando mal 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 pero no es lo serio muy bien lo mantuvo qué actorazo no, Dios mío yo ya me estaba derritiendo directamente porque me la vi venir me la vi venir hermoso y por último Pachu Romántico ¿cuál es esa canción romántica que cantás en el auto a los gritos? oh a ver este y hay una un bolero de Miguel el cantor de Miguel de Menzanero contigo en la distancia ay, qué lindo ¿te cantás bien? los boleros no, no, no me gusta cantar son las cosas que a veces no las saco bien no 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 intento no tengo así esas voluntades lo voy a lograr pero me sale bien chavo pero me gusta la música sí, amo la música pero no me gusta cantar sos de escuchar la música de ahora como dijimos recién esa de te está portando mal será cativada no esa la tenés no no, no con todo respeto la escucho a veces con mis hijas este pero no yo me crié con otra música tengo 60 años y nada y nada entonces escucho otra música sin nada la escucho la sé todo lo que está contando hoy en día pero tampoco para hacerte un challenge en Instagram no ay, se cortó oh, oh, oh se cortó ay, se cortó ay, no te puedo creer bueno, vamos a un consejito y ahora seguimos sí, podemos conectar porque ahora las preguntas de la gente que nos escribieron a nuestro Instagram loco sí, arroba para todo TV ahí hay una cajita y pusieron preguntas para Pachu Peña exactamente un plan perfecto va a estar este 20 y 21 de mayo en Mendoza y agregaron una nueva función chicos así que atención sí, a las 22.45 te quedaste Pachu, ¿no? sí, sí, sí me enteré me enteré así que lo esperamos en serio lo van a pasar bien se van a divertir y eso es bueno es bueno pasar los momentos divertir el humor siempre es bienvenido pero creo que en estas épocas más lo necesitamos así que nos esperamos a todos para un plan perfecto garantía de risas a full qué lindo en el Cineteatro Plaza de Godoy Cruz pero para cerrar Pachu si te parece hacemos un ping pong con la gente que ha dejado su pregunta en Instagram vamos con la primera a ver qué dice por ahí ¿estás en pareja? ¿Apa? sí, claro ¿se hace mucho? hace mucho, mucho, mucho tiempo sí, 24, 25 años ¡guau! un montón vamos con la segunda a ver qué más preguntar ¿qué dice? ¿cómo es tu relación con Tinelli? bien, muy bien creo que lo lo quiero mucho tengo un buen recuerdo de él siento un cariño enorme y él lo sabe y no, pero nos hablamos pero bueno sí, estamos para ayudarnos en cualquier momento ¿no te has amado para el próximo Bailando? no, no te has la siguiente pregunta lo clasifico dice ¿te enamorarías de una seguidora? oh ¿por qué no? ¿por qué no? a ver hace mucho que está en pareja hace mucho que está en pareja claro, claro sí, sí hablando así sabiendo de que está en pareja pero bueno claro, obvio obvio si no estuvieras en pareja ¿y tenemos una más? bueno y una más de la gente loco que llegó al mensaje de WhatsApp hola Pacho sos un genio te hemos visto toda la década de los 90 ¿cómo haces para no tentarte cuando tenés que hacer una obra seria? no, vos sabés que no no me entiendo este por ahí hubo alguna mínima tentación porque pasó algo que lo descolocó a todos pero no generalmente no me entiendo mantengo el personaje desde que ataca hasta que termine igual el personaje mío es muy divertido así que nada ya lo van a ver y lo van a disfrutar si lo quieren espectacular próximo 20 21 de mayo van a estar aquí toda la gente de Un Plan Perfecto Pachu muchas gracias por esta hermosa entrevista los esperamos en Mendoza gracias bravo Pachu gracias los esperamos muy amables chau chau gracias Pachu Peña con tu elección Un Plan Perfecto Pedro Alfonso Paula Chávez Marcela Closterboll bueno el encaso síganlo porque van a estar aquí en Mendoza en el Teatro Clase de Gol